DAKAR Sí, estoy cansado. Son muchas horas, pero así es como hay que hacer el Dakar. Stuart Gregory es uno de los 30 pilotos registrados en la categoría Original Motul. Son los verdaderos héroes del Dakar al no contar con ninguna asistencia. Los pilotos siempre vienen a hacerme preguntas, pero yo también me acerco a ellos a consultar las cosas. Compartimos herramientas. Todo el mundo trabaja unidos. Son hermanos y hermanas que se ayudan unos a otros. Dormes en el suelo y reparas tu moto. En mi opinión, este es el espíritu del Dakar y así es como debería ser corrido. Tratas de tener cuidado y no cometer errores. Creo que es una carrera muy distinta a las otras. Tienes que correr por ti mismo y conservar tu cuerpo en buena forma. Si vas rápido al principio, estás cansado al final. Yo diría que la última hora sobre la moto empiezo a pensar lo que tendré que hacer esa noche. Pienso que debería cambiar el aceite, que deberé cambiar los neumáticos. Empiezo a pensar y a trazar un plan para ver qué tengo que hacer con la moto. Y enseguida me pongo a ello. Sí, creo que estoy un poco loco. Creo que todos estamos un poco locos en esta categoría. El champán será más dulce al final. Estar en el podio habiendo terminado el Dakar en esta categoría sería el logro más grande de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!